El reporte de información técnica hecha por el Observatorio Ciudadano IGAVIM sobre la posible construcción de un centro comercial perteneciente a la cadena americana Walmart considera una construcción de 3.068 metros cuadrados en el periodo históricamente conocido como los Búngalos de Peñafiel, en la zona de San Nicolás de Tixintla. La información revelada por el IGAVIM estima un área de arrendamiento de 8.128.80 metros cuadrados, para lo que se necesitaría una inversión de 45 millones de pesos por parte de la transnacional. La controversia generada por la posible instalación de esta tienda en Tehuacán radica en la afectación económica al pequeño comercio en un radio de hasta 3 kilómetros, además de la afectación de 240 especies aproximadamente en el predio a ocupar. La llegada de Walmart a Tehuacán comprende, desde el inicio de los años 2000, cinco bodegas ahorrera y una tienda Walmart. La aplicación Google Engine permite ver el progreso de Tehuacán a partir del 2002 y solo en dos de los seis casos se ha percibido un posible daño ecológico. El primero sucedió en la zona conocida antiguamente como Aguas de Tehuacán, en donde actualmente se ubica la primera bodega ahorrera de la ciudad, en tanto que la segunda ocupó una parte considerada de la antigua embotelladora balseca. En el resto de los casos no se documentó algún ecocidio. Sin embargo, para el caso de la Junta Auxiliar de San Nicolás de Tixintla, existe la posibilidad de un derribo de árboles considerable, por lo que hasta el momento no existen permisos que den pie a una situación irregular. Será en próximas fechas cuando se determine o no la instalación de la transnacional en los patios de San Nicolás de Tixintla. Información de Hugo de la Cruz Sánchez, Meganoticias Tehuacán.